Vamos a observar Pase Y aquí Y así lo llevamos Que vaya recto En la línea, como podemos ver como va saliendo Y ese campado Va a dejar ese papel Lleno de campado Como se puede observar Lo llevamos Aquí, cuando lo tenemos ahí Ponemos nuestra espátula Y lo jalamos Ahí se rompe Tomamos una 10 Lo ponemos a la mitad Lo limpiamos de un solo